Y hay nuevas promesas para los habitantes del Valle de Chalco. Ahora la Comisión Nacional del Agua anunció la construcción de un ducto de estiaje en el tramo del Canal de la Compañía que se desbordó hace apenas unas semanas precisamente en ese municipio del Estado de México. Como siempre, una vez ahogado, el niño ahora quiere entapar el pozo. El director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Dueje Tamargo, anunció el cierre definitivo del tramo de 6.5 kilómetros del Canal de la Compañía que comprende del cerro de Tlapayoca al cerro de la Caldera, sitio donde construirá un ducto de estiaje. Tras el anuncio pidió a los candidatos al gobierno del Estado de México que no politicen la obra. Esta es una obra considerada de emergencia. Es una obra clasificada de seguridad nacional, ordenada por el presidente Felipe Calderón. Yo quiero hacer aquí una petición a don Eluriel Ávila y a todos los candidatos al gobierno del Estado que no se politice la ejecución de esta obra. Dueje Tamargo indicó que este tramo registra un severo hundimiento y anunció que al lado de él se construirá un ducto de estiaje para canalizar el agua en temporada de lluvia. Ustedes saben que en general el hundimiento promedio del Valle de México es de 10 centímetros por año. Pero esta zona tiene un hundimiento de 40 centímetros por año. Se ha tomado la decisión de no volver a utilizar como canal el canal de la compañía. El director de la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que esta obra costará 700 millones de pesos e hizo un llamado a la población a no tirar basura. TBCN, Ligia Orozco. TBCN, Ligia Orozco.